¡Vamos, vamos, vamos! No son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba, no camino de la vida, es muy difícil de andarlos, es muy difícil de caminarlos, en mi no encuentro la salida, yo no pensaba que en la vida, yo era vestida y yo era chiquiqui, no se creía, no se creía, no se creía, no se creía, no se creía. morir, no puedo pesada para mi viejo, pero yo sé que el destino es así. El camino de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. El camino de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba. El camino de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba. El camino de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba. El camino de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo esperaba. Los caminos de la vida, después de ser la vida Quiso seré caminar, y la puerta en la sangre Sé que voy a volver a la casa donde nací Para poder volver a ver, a mi madre se va a decir Los caminos de la vida, los que yo esperaba Los que yo creía, los que imaginaba Los caminos de la vida, los que yo esperaba Los que yo creía, los que imaginaba Los caminos de la vida, los que yo esperaba Los que yo creía, los que yo creía, los que imaginaba Los caminos de la vida, los que yo esperaba Los caminos de la vida, los que yo esperaba Los que yo creía, los que imaginaba Los caminos de la vida, los que yo esperaba Los que yo creía, los que imaginaba Los caminos de la vida Los que yo creía, los que imaginaba Los caminos de la vida, los que imaginaba Los que imaginaba Gracias.